¡Hola! ¡Joder, Carlos! ¡Ya era hora! ¿Has dado? He tenido que llamar al médico. ¿Estás bien? No, la niña, otitis. ¿Sabes del oído, no? Sí. ¿Está bien? Ya la oyes, lleva así tres horas. ¿Qué pasa que el médico no le ha dado nada? Unas gotas, pero todavía no lo hacen efecto. Y te he llamado a la agencia, pero estabas reunido. ¿Qué quieres que haga? Estamos a tope con el proyecto. Les he dejado trabajando, ¿eh? Vale, sí. Pues eso. Tengo que no, pero vamos. Mañana tenemos que hacer la presentación y todavía no tenemos la idea. Es sobre televisión, tal vez. Te puedes ayudar. ¿Solo hablas de trabajo? No sé si te das cuenta. Esteban lo has sacado tú. Además, antes de fin de año hacen fijo a uno de los tres y tengo que conseguir que me hagan fijo a mí. Ya. ¿Y nos compensa? Joder, casi nos compensa. ¿Tú no quieres vivir en un piso como el de Toni? Carlos, tienes la novela abandonada. No. No digas eso porque no es verdad. Tengo la novela esperando a que me hagan fijo para ponerme a tope con ella. Pues yo mañana tengo cita a las doce con el ginecólogo, sigue sin bajarme la regla. ¿Seguro que no estás embarazada? Seguro. Vale. Me he hecho tres pruebas ya. Tenerbahce. Tenerbahce. Gracias por ver el video.